Aún tengo fresco el recuerdo de tu piel sobre mi piel Las mañanas maravillosas que compartimos en busca de renovar nuestro cariño La cálida sonrisa que asomaba entre tus labios para expresarme tantas cosas Y tu cuerpo frágil, y tu mirada llena de misterio y dulzura para mí Hoy, mi vida solo está llena de nostalgia y de amargura ¿Por qué el destino separó el camino de los dos? ¿Por qué, amor mío, si tú me amabas, tuviste que decirme para siempre adiós? No encontrarás amor igual, como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar, oh no, porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer que a mí me quiera como tú A nadie más podré quererme, oh no, pues tú te llevas mi amor, todo mi amor Y yo te dije adiós queriéndonos así No encontrarás amor igual, todo mi amor, todo mi amor Yo te dije adiós queriéndonos así No encontrarás amor, todo mi amor, todo mi amor Y yo te dije adiós queriéndonos así Pidimos bien, nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós, que llévanos a ti Pidimos bien, nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós, que llévanos a ti Y yo te dije adiós, que llévanos a ti Gracias por ver el video.